En el año 2012, el presidente Peña Nieto publicó un libro con su narrativa de lo que quería hacer él como presidente y sus propuestas. En el año 2018, bueno, de hecho en el 2017, López Obrador presentó su libro con su narrativa, donde precisamente dice que este país empezó a joder desde que empezó con la administración del presidente Miguel de la Madrid en 1989. Yo extraño esta narrativa, candidato, la defensa de ese otro modelo. ¿Por qué no tenemos un libro de José Antonio Mir? Ah, sale de la semana que entra. Ah, bueno, qué bueno que nos dice, pero ¿cómo se va a llamar? No me acuerdo, compañero. Pero si lo escribió usted. No, bueno, pero eso es lo que no se... Lo único que no escribí yo es el título. Sí, es del editorial, eso.